Luis Esper, muy buenas tardes, todo el equipo de Majul 107.9 saluda, ¿cómo va? Muy buen día, equipo de Majul, Majul y los asociantes, ¿cómo va? Muy bien, Esper, después de lo que pasó en las últimas horas, se cayó el paquete de la ley de reforma del Estado, parte de la ley de reforma del Estado, ¿qué? No se sesiona más, no hay más paquete, no se discute el capítulo fiscal, no va a entrar, no sé, por ejemplo, el cambio en el sistema laboral, ¿cómo sigue esto? Bueno, a ver, lo que pasó técnicamente fue que la ley Bases volvió a la comisión que trató la ley Bases. O sea, la ley Bases no salió del Congreso, es decir, en el Congreso nada más que volvió a la comisión, inicialmente permitió dictamen favorable sobre el dictamen que ayer volvió para atrás y volvió a comisión. Así que todavía esto no ha salido del Congreso, está en el Congreso, está en la comisión. Veremos qué es lo que se decide sobre ese tema. Pero, perdón, José Luis, perdón. No, el artículo 155 no dice que vuelve todo a foja cero, que no se debe rediscutir en todo caso la aprobación general, y luego, eventualmente, si hay acuerdos capítulo por capítulo o inciso por inciso. No, yo no estoy diciendo nada que sea, o sea, estamos diciendo lo mismo, ¿eh? O sea, no es cierto que la ley no queda aprobada en particular, pero sí en general. No, esto vuelve a comisión. Cuando vuelve a comisión una ley o un proyecto de ley es que vuelva a foja cero, ¿eh? O sea, es decir lo mismo, nada más que con otras palabras. Que una ley vuelva a comisión es que vuelva a foja cero. Tiene que volver a entrar un nuevo proyecto del Ejecutivo y tenemos que volver a trabajar en la comisión para ver si ese nuevo proyecto es aprobado o no, como fue el que estuvimos trabajando hasta antes de ayer. Entiendo. Eso es técnicamente. Pero quiero decir que está todavía dentro del Congreso, no es que el gobierno retiró el proyecto. El proyecto hoy es cero. Ok. Digo que está en la comisión, hay que arrancar de cero ahí. A mí, lo que me da bronca lo de antes de ayer es que lamentablemente la gente se vuelve a perder a manos de la política, de la vieja política, un montón de reformas que estaban enfocadas bien, bien, bien para la gente, para el laburante, para el estudiante. Por ejemplo, uno de los artículos que fueron votados en contra, ¿no?, que se cayeron. Ahora después te iba a contar los que se cayeron por culpa que se volvió a comisión la ley o se cayó la ley. Yo no puedo creer que se haya votado en contra un artículo que establecía una suerte de refuerzo a las fuerzas federales para la lucha contra el narcotráfico y la trata de niños cuando... Y dos diputados de Rosario lo votaron en contra. De Santa Fe fueron votando en contra cuando el problema del contrario que había en Rosario. Eso se votó en contra ayer. Uno de los incisos votaba en contra. Entendé ayer, perdón. Sí, sí. Luego, por la caída de la ley, se cayeron un montón de artículos que eran muy, muy para la gente. Por ejemplo, vos tenés una cangú. Hoy, hoy, tenés una cangú y te tenés que meter. Sos un laburante que está repartiendo chorizo, salame, tu material de construcción, tenés que meterte como si fueras un transporte de carga. Así te tenés que inscribir. Así que ya te entra el gremio de camioneros con toda la magia. Otra cosa que se cayó por culpa de la caída de la ley es que no se elimina el IPI. El IPI es el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles. Un impuesto infame que no recauda dos mangos para el Estado y a la gente le encarece innecesariamente la compra de inmuebles. Otro artículo que se cae porque se cayó la ley, por lo menos volvió a comisión, es que la educación ya no es más servicio o iba a ser servicio esencial, no va a ser servicio esencial. Otro artículo que se cae por la vuelta a comisión de la ley es que ya no va a ser delito o iba a ser delito, ahora no lo es más, el bloqueo de empresas. Todas las cosas pensando en la gente. Acá el tema fiscal no tiene nada que ver con la ley. El tema fiscal está bastante resuelto. En enero el gobierno de la Unión iba a mostrar superávit financiero, o sea, después del pago de interés, es récord histórico esto. La inflación de enero va a dar más baja que la de diciembre. La reforma que se cayó antes de ir a ser por culpa de la vieja política es una reforma muy para la gente de aquí. Esa es mi bronca. Sí, sí, yo comparto parte de esa bronca. Y al mismo tiempo digo, hay cierta autocrítica por el mal manejo de la técnica parlamentaria, o en algunos casos la impericia. Yo se lo dije al presidente del Bloque de la Libertad Avanza, no conocé el artículo 155. ¿No hay que hacer una autocrítica también? A ver, primero tomo, y también tomo la denuncia del presidente de mi ley y de Caputo, hablando de negocios y kioscos. No me hago el distraído por eso. Pero, ¿no hay que hacer cierta autocrítica por los manejos, por el tipo de negociación que se estableció? Sí, yo, a ver, siempre que uno tiene un traspié, me parece que hay que primero mirarse uno mismo y después pensar en el otro. Ahora, el tema que el otro tiene un prontuario, más que una suerte de currículum con lo que está pasando acá. O sea, si tener experiencia política, si tener muñeca política, es lo que ha venido pasando en Argentina en los últimos 60 años. Pero, ¿saben qué? Métanse en la muñeca política, ¿sabe dónde? Porque así estamos como estamos por la cancherismo o por la cosa de atarlo con alambre. Por ejemplo, la verdad, antes de ayer, en el medio de una situación, de una ley, donde el foco era la gente, empezar a discutir fondos fiduciarios que van para el gobierno tal o gobierno al cual, entonces, ¿qué? No tener cancha es que te metan ese gol donde te meten un fondo fiduciario que si no lo aprobás se te cae la ley, como no se lo das por aprobado se te cae la ley, pero sí, métanse la ley, ¿sabe dónde, no? Sin duda que hay inexperiencia, que hay algo de falta de muñeca, pero yo te aseguro que yo que lo viví bien, bien de adentro a todo esto, es tratar de parar un tsunami de populismo, de negocio, negociado con un escarabiente, perdón, con un paragüito. Acá hay diputados que no tienen ninguna vergüenza en comportarse como si fueran senadores de cuarta, porque la verdad son diputados que representan el pueblo de la nación, no son senadores, así que si llevan de senadores, son de senadores ensamblados en la salada, porque un diputado tiene que defender a la gente, en lugar de defender a la gente, que venían a hablar mi gobernador no me lo pueda. ¿A quién te presentás, o al pueblo o a tu gobernador? Eso va a ir al Senado después, ahí sí el gobernador va a tener algo que decir, hoy el gobernador no tiene nada que decir, bueno, si no es como decimos nosotros, mi gobernador no me da lo que hay, bueno. ¿Contra eso qué querés que se haga? Poco, no se puede hacer mucho. Acá no hay que olvidarse el bosque, el bosque es que Argentina, de la mano, de los que han votado en contra, los incisos que se votaron en contra, motivo por el cual la ley volvió a comisión, o sea, a foja cero, son los mismos que son las causas de la decadencia de Argentina. Y no estoy hablando del kirchnerismo y de izquierda, eso es para paredes de reciclaje, hablo de lo que es Corea del Centro, ¿no? Sí, bueno, por un lado están los... Una cosa indignante son los festejos por la caída del paquete, el proyecto de ley, como si alguien hubiera ganado, ¿no? Eso a mí me parece muy fuerte y muy indignante. Bueno, a ver, yo creo que acá en los que festejaron, festejar, ¿no? La caída de la ley, tenés dos especímenes diferentes. Uno, el maldito kirchnerismo y su furgón de cola a la izquierda, que lo que quieren es la miseria de la Argentina. Eso hay que tenerlo claro, el negocio, el kirchnerismo y la miseria, para que algún día todos tengamos que vivir la caída del Estado porque nos rompieron todos los negocios ahí por ver qué uno podría hacer en la vida. Fuiste carpintero, te rompieron la carpintería, te hiciste remisero, te rompieron la remisería, te hiciste taxista. Al taxi no se te sube nadie, empezás a sombrar bolsa en el campo. Si lo cagás al campo de retención, te vas al puerto. Te van al puerto, bueno... El negocio es que llenemos la miseria nuestra para que todos dependamos de ellos. Ahora, después están los otros, los que han festejado, que directamente son zombies. Zombies, gente que está leccionada después de 16 años de kirchnerismo, en que lo que corresponde es que el Estado sea el único empleador y que vos le debas todo el propio Estado. ¿Y ahí a quién incluís? Que no reconoce lo importante que es que haya una reducción del tamaño del Estado cuando hay tareas duplicadas. Que si vos tenés una cangú, no sé, un transporte de carga. Que si mandás a los chicos al colegio, los chicos tengan clase aunque haya paros en el colegio. Y si a vos te cortan la salida del camión que lleva tu mercadería, de tu fábrica, que en algún lugar vayan presos, los que te lo cortan. Hay gente que no entiende que eso es bueno para ellos. Y eso por un lado. Y por el otro lado, ¿diferencias a diputados del radicalismo o diputados de Hacemos Cambio Federal? Bueno, cuando vos te pones a mirar en una suerte de semáforo, bien profesionalmente, con frialdad, cómo fue la votación, inciso por inciso y artículo por artículo de antes de ayer, es fácil de hacerlo porque fueron 13 votaciones nada más a lo largo de las 4 o 5 horas que debatimos. Se puede seguir, y yo lo he hecho diputado por diputado, espacio por espacio, ves que la coalición cívica votó todo en contra, el radicalismo y Hacemos Cambio Federal, Innovación Federal, empezaron a votar en contra cuando se empezaron a votar temas que estaban vinculados con poner regulaciones a los negocios en el Estado. Por ejemplo, el Estado que el presidente pudiera eliminar fondos fiduciarios. Los fondos fiduciarios hoy ya son negocios directamente, o negociados. O sea, no tiene ningún sentido. Los fondos fiduciarios nacieron hace 30 años en la crisis de tequila, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, había que salvar a los bancos que se estaban cayendo por el efecto de tequila, entonces era imposible desde el Estado, si no se armaba una suerte de empresa paralela al Estado que administraba los fondos para salvar a los bancos. Así nacen los fondos fiduciarios. Pero como siempre en Argentina, todo se prostituye, ahora el fondo fiduciario está para hacer una obra pública. Cuando la obra pública se podría hacer con plata que directamente te ponga la provincia, el municipio o el Estado. ¿Por qué hay un fondo fiduciario para hacer obra pública? Porque ahí hay negocios. Porque un fondo fiduciario requiere de un directorio, de miembro, secretaria, secretario. Y entonces ahí ya empezaron a votar en contra. Apenas a la política que nos trajo hasta acá, en la votación de antes de hacerse, y empezó a tratar de poner límites, ahí la política, todos se empezaron a poner rojos. Porque lo tengo acá al cuadro. Todos se empezaron a poner rojos. Ahí ya no hay diferencia entre radicales, coalición cívica, innovación federal, hacemos cambio federal. Todo igual. Todo a favor de mantener los privilegios de la política. Y luego están los que ideológicamente no están de acuerdo o que honestamente no están de acuerdo. Pertenezcan a la fuerza política que pertenezca. ¿No habría que diferenciar eso? A ver, te lo pregunto de otra manera. ¿Vos compartís la decisión de la oficina del presidente publicar las listas de los que estaban según el presidente del lado bueno de la vida y los que estaban según el presidente del lado malo de la vida? No, no hay necesidad porque eso está en la página de diputados. Cada uno que quiera está a la vista de todo el mundo. Es una duplicación de tarea en todo caso. Porque las actas de cómo se votó están a la vista para cualquier ciudadano en la Cámara de Diputados. Ok. Hablamos un poco de economía. ¿Cómo no? Te robo unos pocos últimos minutos. Sí, cómo no. Yo ayer estuve con el ministro Caputo y me dijo dos o tres cosas vinculadas con la macroeconomía. Yo obviamente no soy experto, así que sigo preguntando. La primera, eso del equilibrio financiero, por primera vez. La segunda, una cierta desaceleración de la inflación. ¿Cuándo vos estás viendo que la inflación se va a desacelerar hasta llegar eventualmente a un dígito? ¿Y si eso al mismo tiempo puede ser acompañado por una... Evitando una nueva devaluación del tipo de cambio? Bueno, a ver, hoy además de esas dos cosas que dice el ministro que son ciertas, hay una tercera que está ocurriendo que es una caída fuerte en la actividad económica. La recesión... Claro, no, no, no. Y lo reconoció, una recesión machaza. Sí. Así que el ministro está siendo muy, muy veraz en todo lo que dice. Eso está ocurriendo. Me encanta tener un ministro de Economía que no mienta aquí, la verdad. Yo creo que... Perdón, él me dio para ser justo. Me dio tres razones. Una, la detención del DALA a la maquinita. Dos, la recesión machaza. Y tres, el ancla fiscal. Sí, 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 sí. Vamos a superar el financiero por primera vez en décadas, le diría. Superar el financiero significa que aún poniendo como gasto público los intereses de la deuda, vos te sobra plata. O sea, podés ahorrar plata. Ahora, poniendo todos los gastos del Estado recabado más de lo que gastó en el Medellín, incluyendo los intereses de la deuda como corresponde, ¿no? En la primera vez en mucho tiempo. Es una gran novedad, en la gran metitud de la presidencia de poner como gasto los intereses. Hasta ahora se hablaba de superar el primario. O sea, sin los intereses de la deuda como gasto, como si no lo fueran, ¿no? Yo te diría, respecto a tu pregunta, creo que en el segundo semestre podemos llegar a tener alguna inflación, empezar a tener inflaciones de alrededor de un dígito. Y a partir del segundo semestre es probable que la actividad deje de caer y comisiones a tener un referente. Bueno. Pero Argentina es un cuerpo enfermo que requiere de un antibiótico importante que es el equilibrio fiscal, el control monetario, y, insisto, hay que volver a pensar en la gente para darle herramientas para que el individuo esté en el centro y le demos mucha más libertad a los argentinos. Con eso hay que volver. Lo mismo que con la reforma laboral. No hay que ir con una reforma laboral. En un país de PYME no puede ser que estemos con leyes laborales que apuntan como si Argentina tuviera todas multinacionales. Eso hay que volver. José Luis Esper, diputado nacional por Avanza Libertad y presidente de la Comisión de Presumbre de Hacienda. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Chao, chao. Buenas tardes. Muy bien. Nos quiere un...